Dice una marca de café de 14,15 kilogramos en la hora con un 30% de café colombiano de 10.000 euros el resto con otro. ¿Cuál es el precio del otro? Pues que copias, lo que yo te explico, y luego no hacen nada. No, no lo hacen. O pones algo y te creo que está hecho. Pero claro, nos vamos de vacaciones para que no me voy a llevar el libro. Esa es otra idea, otro meme, otra idea. ¿Qué hacéis? ¿Tú vienes aquí, reírte o qué? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces riendo? Vienes aquí a trabajar, a trabajar. No, no mueves el bori así, esa no es trabajar, a escribir. No, no, ¿cómo? ¿Qué has dicho? ¿Pensando qué? ¿Cómo reírte con la de al lado? Esa excusa es muy mala. Tú no estás pensando, tú no estás pensando. Tú estás perdiendo el tiempo. Pensando hasta un científico en su laboratorio. Tú no. ¿Vale? Tú estás perdiendo el tiempo. Café colombiano. Otro. ¿Dónde están las preguntas que yo puse en la pieza de la mano? ¿Qué hacía con las preguntas que yo puse en la pieza de la mano? ¿Cantidad? ¿Tienes que tener siempre delante cuando esté saliendo? ¿Precio? ¿Total? Ahora te iba a decir yo lo que tú. ¿Y te dicen qué? El precio de la mezcla es 14,15. 30% del café colombiano, quiere decir que la cantidad es 30. Y la de los dos tíneos son de 70 para que sean 9. Y ahora, el precio del colombiano es 18. El precio del colombiano. ¿Y qué es este saca? El precio del colombiano. Pues yo sé que... Y además, con el que tú tienes que poner aquí... Pero da igual lo que ponga el tuyo. Tú lo pones y punto. Los libros con el efecto directo son muchas. Si me damos lo que nada. Estás a perder tiempo. ¿Estás pensando todavía o qué? ¿Estás pensando? ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, hazlo. Deja de pensar. Entonces, si yo calculo el precio del colombiano por separado, más lo que me cuesta el colombiano por separado, tiene que ser la suma de lo que me cuesta la mezcla, que es todo uno. Y ya está. Hago la ecuación porque ya digo que sepas hacerlo. ¿La hago o no? Ponto a ser siguiente. Porque no está hecho. Cuando lo termine me lo enseña, pero aquí no hay ecuaciones.